En esos adoradores que tú requieres, que tú pides que te adoren Señor, en el nombre de Jesús, háblanos Señor en este día, en esos dos días de retiro Señor, en el nombre de Jesús, nos hemos reunido en este lugar para darte gloria, para darte honra Señor, pero para aprender también Señor tu palabra revelada, para poder Señor empaparnos de la palabra revelada que viene por medio de tu Espíritu Santo, háblanos Señor y tu nombre sea glorificado, háblanos Señor y tu nombre sea exaltado por los siglos de los siglos, sabemos que Señor tan solo es un entrenamiento que nos estás permitiendo tener en esta tierra al alabarte, al adorarte Señor, al cantarte con cántico nuevo, Señor ya vendrá el día en que lo haremos por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre, porque reconocemos, hemos reconocido gracias a tu grandísima misericordia que tú eres rey de reyes, que tú eres grande, que tú eres el Dios todopoderoso y tú mereces toda la gloria y toda la honra y aquí te la estamos dando Señor, recibe toda la gloria y siempre Señor, recibe toda la gloria y siempre, gracias te la estamos dando Señor, gracias Señor en el nombre de Cristo, aleluya, 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 gloria a su nombre, gloria al Señor, Muy bien, el lema, usted sabe, o para los que están acabando de entrar a este auditorio, es los verdaderos adoradores, gloria al Señor. Y eso lo dijo el Señor, vamos a verlo, creo que es el texto base de este retiro, Juan capítulo 4, mis amados, vamos a buscar Evangelio de Juan capítulo 4 en el verso 23 y 24, gloria al Señor. Cuando usted lo tenga dice amén, gloria a Dios, aleluya, 4, 23 y 24, si lo tenemos hermanos amados, Evangelio de Juan 4, 23, vamos a darle lectura en el nombre del Señor, gloria a Dios. Estoy en Lucas, perdón, vamos a darle lectura en el 4, 23 y 24. Dice, más la hora viene, lea conmigo por favor quisiera oír su voz en alto, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren, Dios es espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Nuevamente, nuevamente 23 y 24, nuevamente, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, oiga, cuando los verdaderos adoradores, ¿cuántos adoradores hay aquí? Bueno, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo hagan, que adoren. Muy bien, creo yo que la Biblia es muy, es 100% verdadera, la palabra del Señor es auténtica, la Biblia es palabra auténtica del Señor, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, hermano amado, solo el diablo puede crear dudas en la mente de la gente acerca de la Biblia, porque los verdaderos yo creo que no dudamos para nada de que la palabra, la Biblia toda es la palabra de Dios. Entonces, la palabra del Señor nos enseña cosas bien importantes, importantísimas, hermano amado. Y mire la palabra que el Señor está dándonos o está, lo que está enseñando el Señor en esta ocasión, es que, hermano amado, hay verdaderos, tienen que haber verdaderos, pero, pero por qué enfatiza el Señor, esa palabra, verdaderos adoradores, hermano amado, y es porque hay falsos, por eso hermano, usted, usted puede ver en la misma escritura, el Señor dice que en aquellos días, en aquel día, muchos se presentarán diciéndole al Señor, hermano, cuando ya todo haya terminado y el Señor venga a pedir cuentas, hermano amado, se presentarán muchos diciéndole a Dios, hermano, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos obras, hermano, y el Señor les dirá, nunca yo os conocí hacedores de maldad apartados de mí, hermano, mire que tremendo, que tremendo va a ser eso, entonces, hermano, esa gente si echó fuera demonios, si vio, esa gente si vio milagros, sanidades, y tantas cosas fueron adoradores también, pero falsos, fueron adoradores falsos, entonces, hermano amado, tenemos que nosotros hacer la diferencia entre un falso y un verdadero adorador, porque en esta, en esta tierra usted sabe que hay de todo, hay de todo, hermano amado, usted sabe está, está la luz y están las tinieblas, existe lo bueno y existe lo malo, hermano amado, perdón, existe lo malo, lo bueno, lo positivo, lo negativo, existe la, bueno, usted sabe, está Dios y también está el diablo, el Señor lo reprenda, verdad, bueno, ahora note usted por favor, el Señor nos enseña acá, nos dice, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, bueno, quien es un falso, quien es un verdadero adorador, no se trata hermano solamente de reunirnos en la iglesia, en la congregación a cantar y hacer un poco de ruido, un poco de bulla, no, 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 todo, todas las cosas tienen un sentido, si, todas las cosas tienen una dirección a su nombre, mire hermanito por favor, porque se ha confundido en la plana, se ha confundido las cosas en mucha gente, piensa que hacer un poco de bulla ya alabamos a Dios y adoramos a Dios y no es así, no es así, mire, antes de seguir le voy a decir que la Biblia marca una diferencia entre lo que es alabanza y lo que es adoración, bueno, en el último verso del Salmo 150 dice, todo lo que respire o todo lo que respira alabe a Jehová, así dice verdad, si, lo ha leído, todo lo que respire alabe a Jehová, bueno, entonces no solamente seres humanos pueden adorar, los animales respiran, las plantas respiran, hermano, los seres vivos respiran, entonces de alguna manera, hermano, amado, le rinden alabanza a Dios, eso viene siendo como la bebida del Rey, si, usted sabe que en el Antiguo Testamento había, estaba el copero, el panadero, estaba el que le preparaba la comida al Rey, bueno, pero cual, hermano, eso, eso viene siendo la, 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 la bebida del Rey, la alabanza, la alabanza, la bebida del Rey, pero cual será la vianda, la vianda viene siendo la adoración, porque ahí ya no dice la Escritura, todo lo que respira, adore a Jehová, ya no dice eso, ahora, ¿quiénes son o quién es un verdadero adorador? hermano, hermano, hermano amado, ¿sabe hermanito que toda, toda la vida de una persona o la vida íntegra o integral de una persona se ve involucrada en lo que es adoración, es decir, no sólo en la iglesia, no sólo cuando tiene sus momentos de comunión con Dios, no solamente cuando esté en la alabanza, hermano, en la, en una reunión de disipulado o convivio con los hermanos, no, 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 hermano, por eso la Escritura dice, hermanito, amado, que a Dios con el Señor debemos de estar en comunión sin cesar, ¿sí? entonces, tu vida con tus acciones, con tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de hablar, tu forma de actuar o de proceder, hermano, amado, estás adorando a Dios, por eso la, la obediencia es algo bien, bien fuertísimo, mire, hermano, ojalá usted capte esto, hay gente que ha confundido lo que es adoración, hay mucha gente que está confundida, hermano, le llaman adorador a cualquiera, hermano, y no es así, no es así, a Dios se le honra con la vida, con nuestra propia vida, honramos a Dios o deshonramos a Dios, no sólo con la expresión, la expresión es muy buena, hermano, de alguna manera ha dejado Dios facciones en el hombre para poderse expresar, usted se expresa a Dios con sus labios levantando manos santas, eso lo dice la Biblia, frutos de labios que exalten su santo nombre, con sus pies, con sus rodillas, usted tiene expresiones con sus palabras, usted se expresa a Dios, pero sabe qué es lo primero, cómo usted vive la vida diaria, imagínese usted, sólo le pongo un ejemplo, alguien, una pareja X, viven peleando, siempre disgustados, siempre en contiendas, siempre hermano con riñas, con problemas, hermano, con angustias, con desesperaciones, con rencores, hermano y siempre tienen un estilo de vida así y vienen a la iglesia y se presentan a Dios y adoran a Dios, esa adoración no llega a Dios, aunque canten muy bonito, aunque adoren muy bonito, por eso el Señor dijo, este pueblo de labios me adora, pero su corazón lejos lejos está de mí, por eso el Señor hermano pide el corazón dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos hermano porque el Señor ahí quiere establecer su trono en nuestro corazón, Él quiere vivir ahí, Él quiere reinar ahí, Él te quiere dirigir desde ahí, desde tu corazón, ahí quiere establecer el Señor su trono hermano y ahí vas a poder fluir en adoración, ahí hermano tus manos, el levantamiento de tus manos te va a ser tomado en cuenta, cuando dobles tus rodillas te va a ser tomado en cuenta, cuando dances, cuando grites, cuando alabes, cuando cantas hermano te va a ser tomado en cuenta porque el que dirige tu vida ya no es tu voluntad ya no va a ser tu voluntad sino va a ser la voluntad del Rey que está sentado en el trono de tu corazón hermano, dale un aplauso al Señor, aleluya, aleluya, vamos a ver tercera de Juan 3, así rapidito, dos libros o dos cartas antes de Apocalipsis, ahí está ubicada la tercera epístola del apóstol Juan, verso 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad de cómo andas en la verdad note usted, note usted mucho me regocijé oiga le está hablando a un hombre tremendo de Dios hermano a uno de los discípulos de Juan mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad de cómo andas en la verdad note usted vinieron los hermanos los de casa no los de afuera los de casa puede ser que los de afuera te halaguen o te desechen o hablen mal de ti mire mire hermano amado me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad de cómo andas en la verdad hermano amado nosotros tenemos que sacar definitivamente toda clase de falsedad que haya en nuestra vida en nuestro corazón porque eso no nos permite ser verdaderos adoradores dios te mira no sólo en el culto dios te mira no sólo cuando te estás expresando a él eso es muy bueno eso es muy bonito pero hermano amado dios te mira todos los días día y noche por eso por eso el salmo uno dice bienaventurado el varón que medita en la ley de jehová en la palabra de jehová día y noche será como árbol plantado junto a las corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja nunca cae verdaderos adoradores de dios hermano mire mire hermano la la palabra del señor se tiene que hacer rema en nosotros se tiene que hacer vida en nosotros para que la podamos vivir si no sólo vamos a crecer en la cabeza pero no vamos a crecer de corazón porque habrá gente que se conoce conoce la biblia al derecho y al revés conoce la escritura hermano de pasta pasta pero si sólo es un conocimiento teórico si sólo es un conocimiento del logo solamente no le sirve de nada al hombre tenemos que andar en la verdad tenemos que tener nuestra propia verdad eso implica hermano amado buen testimonio eso implica hermano amado tener una dirección correcta en la vida de acuerdo a la palabra del señor a la voluntad de dios vamos rápidamente a proverbios 26 proverbios capítulo 20 verso 6 gloria al señor cuando usted lo tenga dice amén 26 de proverbios dice muchos hombres proclaman cada uno su propia verdad pero hombre de verdad quien lo hallará oiga hermano muchos hombres muchos gracias a dios no todos proclaman cada uno su propia bondad pero hombre de verdad quien lo hallará aunque si hay yo sé que si hay pero son pocos son pocos hermano amado por eso si usted se da cuenta hermano en el en el camino ancho muchos entran ahí la puerta ancha la puerta es ancha y ancho el camino pero en el camino que es angosto la puerta es angosta y pocos entran ahí mire que el pueblo en el antiguo testamento se quedaba en el atrio ahí estaban todos pero quien entraba al lugar santo los sacerdotes quien entraba al lugar santísimo el sumo sacerdote aunque ahora el camino está abierto hay un camino nuevo y vivo para entrar al lugar santísimo y derramar nuestra alma y nuestra vida delante de dios en adoración usted puede adorar a dios en espíritu y en verdad en el lugar santísimo tirarse al suelo adorar a su padre celestial y ya no estamos en el antiguo pacto ahora tenemos un pacto estamos en un pacto con mejores promesas antes jamás se había dado la ocasión de que el espíritu santo viviera en las personas no vivía en la gente venía el espíritu les hacía hablar a los profetas y de ahí se retraía se se elevaba otra vez y se iba a su morada venía les hacía hablar y se iba nunca había venido a morar a vivir el espíritu santo en la gente pero usted sabe que hace más de dos mil años vino el espíritu santo en el día de pentecostés y ahí se quedó ese día se quedó a vivir en la iglesia y hasta el día de hoy está el espíritu santo aquí está con nosotros el que nos ayuda nos enseña a darle gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos hermanos a su nombre mire bien hay gente mucha gente que aunque el camino ya está abierto es un camino nuevo y vivo que él nos abrió para llegar al padre al trono de la gracia hermano amado y llegar al lugar santísimo aunque ya esté abierto el camino camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo de su carne muchos no entran no entran prefieren quedarse allá en el atrio allá era el lugar de los sacrificios allá hermano usted y yo dicho sea de paso nos tenemos que sacrificar Cristo Jesús se sacrificó hizo el sacrificio en el atrio y de ahí subió al lugar santísimo no en el tabernáculo sino que en el lugar santísimo celestial ahí subió por encima de todos los cielos se sentó a la diestra del padre y desde ahí intercede por nosotros de día y de noche todo el tiempo está intercediendo por ti porque crees que no te quedas han venido pruebas batallas tumultuosas a tu vida hermano ataques del diablo y no te has echado para atrás es por la intercesión de aquel que está sentado en el trono a la diestra del trono celestial y en esta hora sigue intercediendo por nosotros bendito sea su nombre para siempre ahora mire va a gustar usted la adoración verdadera le decía en el atrio se hacía el sacrificio hay quienes quieren adorar pero sin sacrificarse fue lo que hizo Caín usted sabe que los mire es una figura porque todavía no había templo en el lugar santo perdón en el lugar atrio se hacían los sacrificios de animales y Abel fue pastor de ovejas trajo una oveja para sacrificarla a Dios y Caín no trajo oveja trajo vegetales trajo frutas de la tierra y sabe hermano que en el lugar santo hermano amado lo que se traía era era algo de la tierra por ejemplo lo que se ponía en el en el candelabro era aceite y el aceite pues de alguna manera viene de la tierra no es una ofrenda animal sino vegetal el pan que había en el en la mesa de los panes de la proposición también viene de la tierra del trigo el altar del incienso que está en el lugar santo también también el incienso viene de la tierra entonces Caín se saltó del atrio se saltó al es decir ni siquiera pasó por el lugar atrio se saltó de una vez al lugar santo por eso no lo aceptaron en cambio Caín pasó por el lugar atrio luego el lugar santo y el lugar santísimo usted no quiera saltarse ninguno de esos lugares hay que presentarle a Dios sacrificios sacrificios hay que sacrificarse si usted dejó algo en casa si usted dejó un compromiso si usted dejó pendiente algo que iba a hacer ahora pero por venir a alabar a su Señor y a recibir su palabra usted se está sacrificando y ese sacrificio llega ante el trono de la gracia hermano amado bendito usted benditos nosotros que podemos sacrificarnos delante de Dios hermano tal vez no es mucho pero lo que hacemos con todo nuestro corazón lo hacemos y eso lo mira Dios hermano amado vamos a otro verso salmo 29 el salmo número 29 el libro de los salmos verso 1 y verso 2 gloria gloria al Señor estamos ahí verdad gloria a Dios 29 1 y 2 de salmos tributada Jehová leamos tributada Jehová no le escucho tributada Jehová o hijos de los poderosos dada Jehová la gloria y el poder dada Jehová la gloria de vida a su nombre adorada Jehová en la hermosura de la santidad aleluya mire hermano tributada Jehová o hijos de los poderosos dada Jehová la gloria y el poder hermano amado por eso no seamos hurtadores de gloria si estamos levantados es gracias a Él tiene lo que tiene materialmente incluso es gracias a Él hermano amado haces algo en la iglesia sientes que la unción desciende y te usa Dios no te des la gloria a ti dale la gloria y el poder a tu Dios porque Él es grande y Él es poderoso para hacer de los vasos como Él quiere como a Él le place hacer contigo tú bájate bájate mire mire Juan el bautista cuando le venían a decir porque siempre hay chismosos en todos los tiempos hermano le venían le venían a decir ya ves que Jesús tiene más gente que tú Juanito que decía Juan sí 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 es necesario que Él crezca y que yo mengue y no había modo que menguara y al rato otra vez porque los chismosos siempre están activos en todos los tiempos hermano y hermano ya viste ya viste que allá el Señor Jesús tiene más gente reúne multitudes de 5 10.000 15.000 tiene más gente que tú sí 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 es necesario que Él crezca y que yo mengue y no había modo que menguara Juanito y por eso el Señor dijo no 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 Juan ya está pensando mucho mejor le voy a quitar la pensadora dijo hermano y le volaron la cabeza Juan le volaron la cabeza hermano porque no había modo que menguara hermano que nos irá a pasar a nosotros si no hay modo que menguemos porque usted sabe que a Él hay que tributarle gloria a Él hay que darle la gloria toda la gloria y todo el poder es de nuestro Dios todopoderoso a Él sea la honra a Él sea la gloria aleluya tributar a Jehová oh hijos de los poderosos dar a Jehová la gloria y el poder dar a Jehová la gloria de vida a su nombre adorada Jehová en la hermosura de la santidad por eso usted tiene que conocer a Dios para adorarlo lo tiene que conocer lo tiene que conocer porque algunos como Job de oídas te había oído llegó un momento el que dijo ahora mis ojos te ven hermano que triste es que ahora hayan muchachos que se enamoren por el whatsapp por el face por correo no sé así buscan no vi algunos algunos que no están acá y a veces algunos se llevan tremendas decepciones porque nunca la conoció personalmente y se pintaba y se arrecate pintaba y cuando la ve en persona se decepcionan hermano hermano amado a Dios lo puedes conocer a través de la comunión de la intimidad con él lo puedes conocer hermano amado en las diferentes facetas que él tiene ya lo conociste como salvador no creas que eso es todo conócelo como tu señor conócelo como tu maestro como conócelo como tu padre bueno lleno de amor y que te ve con ojos de amor y ojos de misericordia hermano conócelo como el tu proveedor como tu abogado como tu juez que no te deja que te ampara que te hermano que te defiende de día y de noche si Dios por nosotros quien contra nosotros hermano es más aquí en este mismo instante yo siento yo siento que está Dios aquí con nosotros hermano yo creo que usted lo siente también aleluya yo creo que si lo sentimos Dios nuestros ojos no tienen el privilegio de verlo pero si nuestro corazón el privilegio de sentirlo de palparlo aquí está Dios hermano aunque medio mundo diga lo que diga aquí está Dios lo sentimos creemos en él en su amor y su misericordia gloria a su nombre para que me dé tiempo vamos al libro de los hechos gloria a Dios capítulo capítulo 8 del libro de los hechos aleluya 826 y 27 si lo tenemos amados hermanos 826 de hechos por favor 826 si estamos verdad bueno un ángel del Señor habló a Felipe diciendo levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza el cual es desierto entonces él se levantó oiga y fue y fue obediente hermano y sucedió que un etíope eunuco funcionario de candace reina de los etíopes el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para para adorar oiga había venido a Jerusalén para adorar volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías etcétera bueno mire mire usted a donde vino ese etíope adónde había ido por favor hermanos quiero su participación adónde había ido a Jerusalén a qué adorar y cómo venía venía leyendo la palabra por favor escuche hermano este eunuco ya conocía a Dios porque había ido a adorar no dice ni siquiera dice a alabar a Dios había ido a adorar a Dios él ya conocía a Dios él ya había adorado seguramente no era la primera vez este hombre el eunuco ya leía la palabra no te conocía a Dios había adorado a Dios leía la palabra de Dios pero hay una palabra bien impresionante ahí que venía de adorar a Dios cuántos adoran a Dios entonces mire qué hizo Dios hermano amado mire lo que hizo Dios movilizó su poder su mano hizo movimientos en la tierra usted puede ver que Felipe estaba evangelizando en Samaria muchos se habían convertido y de repente un ángel quien envió a ese ángel vino así por casualidad no vino porque se le ocurrió venir solamente no los ángeles no se mueven si papá no da la orden que se muevan y yo creo que aquí muchos ángeles han venido hermano porque papá está pendiente de sus hijos en este mismo momento siento que hay ángeles alrededor nuestro porque papá les dio la orden que vinieran mire lo que puede hacer Dios con un adorador le dio la orden a un ángel ve con aquel negrito que va por el desierto porque los etíopes son negritos ve con ese negrito ahí te vas a encontrar en el camino va en el en el vil desierto va ese hombre no 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 va de mojado hacia los Estados Unidos no 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 va en el desierto de Jerusalén a Gaza y acércate y explícale todo el plan de salvación mire los adoradores los adoradores son los más entendidos los adoradores verdaderos los que no muchito entienden hermano perdone 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 pero los que no muchito se empapan de la revelación de Dios que el pastor da acá el apóstol da acá o en su congregación hermano si habla bajo el rema de Dios el ministro y la gente no se empapa de esa revelación es porque no son adoradores o si lo son no son verdaderos porque un verdadero adorador es aquel que tiene vivencias espirituales aquel que lleva hermano la palabra la lleva su corazón y desde su corazón empieza empieza a tener una norma de vida de acuerdo a la voluntad de Dios la adoración decía el hermano Gilito es un estilo de vida es un estilo de vida puede ser que no estás ni abriendo los labios pero con tus actitudes estás adorando a Dios puede ser que no estás en la iglesia estás en tu trabajo pero siendo como eres estás adorando a Dios porque hay gente cristiana que se pone a pelear con el jefe o con los compañeros tienen un testimonio pésimo hermano aquí no hay ni uno aquí puro adorador vino a este retiro verdad dele un aplauso a los adoradores apláudale a su señor con todo su corazón hermano aleluya a ver así rapidito lo que lo que eres define lo que tienes si y lo que tienes define lo que das si a su nombre hermano amado de mi alma usted sabe que Pedro y Juan iban a la oración en una ocasión y había un mendigo ahí pidiendo limosna ahí junto a la puerta de la hermosa porque los que mendigan el pan mendigan las sobrenaturalidades de Dios no entran siempre se quedan afuera siempre están con la manita como aquellos la limosnita por favor y algunos bien atrevidos en vez de una limosna una limosina por favor hermano amado y Pedro y Juan se lo quedaron viendo y que dijeron no traemos oro ni plata pero lo que traemos es mucho más precioso que el oro y la plata hermano amado le dijeron en el nombre de Jesús levántate y anda y así sucedió se levantó de ese lugar y entró al templo hermano saltando danzando con gozo dándole toda la gloria al Señor hermano por eso hay que sanar de la cojera hay que sanar de la parálisis que haya no en el cuerpo sino en el alma a veces hay parálisis en el alma que no nos dejan alabar y adorar a Dios yo creo que en este lugar hermano amado yo creo que en este lugar se le adora al verdadero grande al Dios todopoderoso unámonos todos para adorar a ese Dios grande y poderoso Rey de Reyes y Señor de señores dele un aplauso fuerte aleluya lo que eres define lo que tienes y lo que tienes define lo que das mire la adoración oiga bien la palabra proscuneo significa adorar si besar la mano como un perro lame la mano de su amo ha visto los perritos que lo primero que hacen es lamerle la mano si lo alcanzan les lamen la mano y bien contentos hermano amado pero eso no lo hace con cualquiera el perro lo hace con su dueño entonces la palabra proscuneo significa adorar besar la mano como un perro lame la mano a su amo caer sobre las rodillas y tocar el suelo con la frente como una manifestación de la reverencia profunda arrodillarse o postrarse para dar homenaje o hacer reverencia usted sabe que cada no sé si cada ocho días creo que cada lunes hacen homenaje a la bandera en las escuelas y ahí todos se cuadran bien formados saludan a la bandera le hacen honor a la bandera le cantan a la bandera llega un personaje importante también separan todos y le hacen un homenaje hermano usted cree que si viniera aquí el el güerito ya sabe quién verdad o peña ya sabe quién no la peña de arriba el el peña todos se cuadraran y quedaran viendo algunos hasta la baba se les cayera hermano y por ver al presidente y se pararan y todos quisieran darle la mano hermano amado para que todo eso si el rey de todos los reyes está aquí con nosotros hermano el gran dios todopoderoso está aquí en medio nuestro homenaje lo honrelo adoración es rendir un culto sagrado reverenciar con sumo honor a dios oiga adorador adoradores estos son los que hacen que la gloria de dios descienda sobre la sobre la tierra mientras los intercesores mire hermano haran el terreno los adoradores hacen que la lluvia caiga sobre el terreno los intercesores haran el terreno preparan el terreno tenemos que ser intercesores y adoradores pero los adoradores son los que hacen que la gloria de dios descienda te doy un consejo póstrate ahí en tu oficina si la tienes en tu casa en tu cuarto póstrate no sólo te arrodilles o si te vas a arrodillar así como les 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 di el significado con la frente en el suelo o tirado ahí no ahí ya no es ya no es sólo oración hay eso adoración es estar honrando homenajeando hermano dándole un honor profundísimo a dios hermano amado eso hermano adorada a dios en la hermosura de la santidad sabes que él es hermoso lo adoras sabes que él es hermoso lo amas lo sigues lo buscas en donde quiera que tú estés estás delante de su presencia como aquel siervo que dijo vive jehová en cuya presencia estoy en esta hora yo creo que todos estamos delante de la presencia del rey bendito que se llama jesucristo él está en este lugar dale un aplauso a tu dios con todo tu corazón bendito sea su nombre levante su manita al cielo y dígale señor te doy gracias con toda mi alma con todo mi corazón señor hago reverencia delante de tu santa presencia te doy la gloria te doy la honra papito santo gracias por ser mi dios gracias por ser mi padre gracias por estar